¡Pásenla! ¡Pásenla! ¡Ooooh! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico atuado. Hola, soy Emma. Cuando sea grande quiero ser piloto, pero necesito que siempre haya electricidad para poder estudiar. Mamá dice que en Fuerza y Luz, Marcela y sus compañeros producen su electricidad con energías renovables. Que Andrés y Carlos trabajan para llevar esa electricidad hasta mi casa, incluso cuando hay una avería. Y que Diana atienda a mis papás cuando necesitan ayuda o un nuevo servicio. Mis papás me aseguraron que mi sueño está intacto, porque en Fuerza y Luz trabajan todos los días para garantizar la electricidad que necesito. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. A mí me pasó en la calle. A mí en las redes. A mí me pasó en el trabajo. Y a mí en mi casa. No es nuestra culpa. La violencia sexual es un delito que nos afecta a todas. Juntas alcemos la voz. Basta ya de violencia. Tu voz sí importa. Llama al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMO. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y tres, cuarenta y dos. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta obra de democracia radial, como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Nacimos hace más de dieciséis años y medio, en febrero, si Diosito, y ustedes así lo quieren, cumpliremos diecisiete años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un punto de encuentro todas las mañanas para que compartamos diferentes temas nacionales e internacionales donde nos puedan ayudar nuestros invitados a comprender mejor temas en particular. Esa es la única intención. Al final, nuestro eslogan sigue siendo el mismo de hace dieciséis años y medio cuando nacimos. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Y es importante que el costarricense se informe adecuadamente y, sobre todo, también que participe, pero con una opinión bien fundamentada. Aquí no se vale lanzar a la hoguera a nadie porque piense diferente. Al contrario, como nos enseñaron nuestros padres y nuestros profesores, en la diversidad de pensamiento está la riqueza de una nación. Así tiene que ser. Solamente les recuerdo que ustedes pueden participar a través de la línea de WhatsApp, nuestro WhatsApp 83414142, y usted nos escucha por 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Pero si tiene que apartarse de la señal de radio, no se preocupe. Escúchenos en nuestra página en Facebook, facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes, facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes. Ingrese ahí. Una vez que está ahí, le da a seguir y luego le da click en la fotografía de nuestros invitados que ya están con nosotros. Así de sencillo, para que usted pueda estar en contacto con nosotros y siga escuchando el programa Horizontes de hoy. Y desde luego, todos con buenas vibras para el partido de hoy. Todo el mundo con la roja bien puesta, como tiene que ser. Hoy tenemos con nosotros a la diputada Pilar Cisneros y al economista don Gerardo Corrales. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha hablado mucho, pero muchas veces no se da la información completa, o por el formato de los programas que no les alcanza el tiempo, o porque no se lleva a los medios de comunicación, a personas que manejen bien el tema de los eurobonos. Vamos a hablar sobre la importancia de la aprobación de eurobonos por parte de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa si no se aprueban? ¿Cuáles son los beneficios de aprobarlo? Políticamente, ¿cómo está la situación desde la Asamblea Legislativa? Esa parte la vamos a escuchar de doña Pilar, y la parte económica, los beneficios económicos y toda la situación en que se puede ver el país, la vamos a escuchar de un profesional de la talla de don Gerardo Corrales. Bienvenida, como nos enseñaron a nosotros, nuestros padres, primero las damas, bienvenida doña Pilar Cisneros. Un gusto saludarla y que esté con nosotros acá, en esta, su casa Horizontes. Muchas gracias, don Edgar, y muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Realmente, esta es una mañana para mí llena de optimismo, porque ha costado muchísimos meses, semanas, horas de negociación llegar a un acuerdo con los diputados para aprobar este importantísimo proyecto, don Edgar. Y por fin, antiería hubo un acuerdo, claro, ayer otra vez se agitaron las aguas, porque se presentaron unas mociones que no habían sido, pues, acordadas o consensuadas. Pero ahí vamos para adelante, don Edgar. Este es un tema vital para el país. Como yo he dicho tantas veces, esta no es una deuda de este gobierno, ni este gobierno tiene nada que ver con eso, aparte de que hay una firme intención de atender nuestras deudas, país, como tenemos que hacerlo, y sin afectar o afectando lo menos posible al ciudadano, encariciéndole el coste de la vida, encariciéndole los intereses, encariciéndole las cuotas que pagan por sus préstamos, como ya don Gerardo Corrales, que es un excelente economista, lo explicará más adelante. Pero a mí lo que me tiene muy contenta, don Edgar, es que al final, de mucho tira y encoge, de mucho convencimiento, ya los diputados aceptaron la responsabilidad que tienen de salir adelante con este proyecto, no con la suma total que había pedido originalmente el gobierno, que eran 6.000 millones, pero con 5.000 millones. Y el gobierno también ha dicho muy claramente, a través del ministro de Hacienda, que está perfectamente anuente a aceptar y escuchar los condicionamientos, digamos, que van a poner los diputados, por ejemplo, la rápida instalación de los escáneres, que se cobren bien los impuestos, que se evite el contrabando, la ilusión, la evasión, para que el gobierno o la administración pues tenga más dinero disponible. Pero básicamente, don Edgar, yo lo que quiero decirle a la gente es eso, vea, no podemos seguir gastando el 47% de nuestro presupuesto todos los años, solo en pagar deuda y en pagar intereses. Por eso es que no hay dinero para carreteras, escuelas, colegios, servicios de calidad que merecen ciudadanos. Entonces, esta deuda hay que atacarla de frente, con ganas, para bajarla, para liberar los recursos que los costarricenses tanto quieren y piden para tener un país mejor. Pero yo creo que don Gerardo lo puede explicar mucho mejor desde el punto de vista económico. Jamás en la vida voy a ponerme ni cerca de la altura de don Gerardo. Son las palabras de inicio de la diputada Pilar Fisneros Gallo, hoy con nosotros acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde nos comunica que por fin, por fin alcanzaron un acuerdo las diferentes fracciones legislativas en la Asamblea Legislativa con la finalidad de aprobar este tema de los eurobonos que se ha venido siendo tan tedioso, tan largo, un día sí, otro día no, pareciera que ya tenían un punto de encuentro, luego se devuelven, pero en fin, eso es parte de la dinámica en la Asamblea Legislativa. Ahora vamos con la parte técnica, con la parte económica, con la parte que realmente muchos de nosotros quizás no la manejemos adecuadamente, pero para eso hemos invitado, repito, al economista don Gerardo Corrales para que nos hable sobre la importancia de la aprobación de eurobonos por parte de la Asamblea Legislativa. Don Gerardo, nuevamente bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Para nosotros es un gusto contar con usted y sobre todo porque usted nos puede ayudar a entender primero qué son los eurobonos. Hay mucha gente que dice ¿por qué vamos a ir a vender bonos a Europa? Bueno, usted nos va a explicar ahora por qué es el nombre de eurobonos, cuál es la finalidad de que se aprueben, la importancia de que se aprueben y también, por qué no, lo que decía doña Pilar, la importancia de que el gobierno se comprometa a evitar la evasión, la delusión y la colocación de los escáneres, que ese día vamos a hacer seguramente una fiesta nosotros, porque en todas las administraciones hemos hablado del tema y con diferentes embajadas hemos hablado del tema sobre la importancia a lo largo de muchos años, la importancia de colocar los escáneres, no solamente por el tema del narcotráfico que afecta la imagen de nuestro país, sino también por el tema del contrabando. Don Gerardo, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Le escuchamos con atención y con mucho respeto. Muchas gracias por la oportunidad y buenos días a doña Pilar. A ver, hace algunos años el gobierno de Estados Unidos decidió emitir unos bonos de ese país que se negociaron fuera de los Estados Unidos, en Luxemburgo, y técnicamente a partir de ahí a esos bonos se les llamó eurobonos, porque se negociaron fuera de los Estados Unidos. Y entonces ese término técnico quedó. Todos los bonos que los países negocian, venden fuera de sus mercados se les conoce a partir de ese momento como eurobonos. Eso es lo primero. Lo segundo, como cualquier familia, como cualquier empresa, me parece a mí que las finanzas son fundamentales. No importa lo que uno vaya a hacer, periodista, trabajador agrícola, secretaria, médico, todos vamos a enfrentarnos a temas financieros, ingresos, gastos, tasas de interés, déficit, superávit, deuda, y me parece a mí que lamentablemente nuestra ciudadanía no tiene la educación financiera básica. A propósito de la presencia de doña Pilar, hoy como congresista me parece que un tema que el país está debiendo es incorporar dentro del Plan Nacional de Desarrollo Educación Financiera. Bueno, ese es el tema, que nuestro gobierno precisamente se aprobó en estos días su presupuesto, pero su presupuesto que es un listado, por decirlo así, de gastos que se planean para el año es por 18.700 millones de dólares de gastos totales, pero los ingresos, imagínese usted, en esa familia o en esa empresa apenas alcanzan para 11.000 millones de dólares. o sea, hay un desbalance entre los gastos y los impuestos del gobierno y ese desbalance es de un tamañillo de 7.700 millones de dólares. Eso es mucho dinero, pero no solamente se aprueba en el comercio el presupuesto, sino que de una vez le dicen, bueno, y como le va a hacer falta a usted cerca del 40% de los gastos, vaya al mercado interno financiero a conseguir esa diferencia. Se le dice a uno y a costa vaya usted y ve a ver cómo resuelve ese hueco financiero. Y este cuento lo venimos acumulando desde el año 2008, cuando los gobiernos, en vez de resolver el tema de fondo, empezaron a emitir deuda interna y eso nos ha llevado a una deuda total en el país de 45.000 millones de dólares. Es decir, que cada uno de los costarricenses, aparte de sus deudas de la casa de habitación, del carro, de la empresa, debemos más o menos 6 millones de colones cada uno por la deuda del gobierno central. Resulta que este mercado financiero costarricense es muy pequeñito y solo crece por año 3.000 millones y solo el gobierno necesita, decíamos, 7.700. La única forma de que el gobierno logre cubrir internamente toda su necesidad es peleando con las empresas y con las familias, quitándoles acceso al crédito y la forma de pelear en finanzas por la plata es pagando más. O sea, es subiendo los intereses. ¿Y cuál es el problema? Que hoy tenemos 1.200.000 deudores personales en su mayoría con casas de habitación hipotecadas y tenemos 30.000 empresas endeudadas en el sistema financiero formal, en el sistema financiero informal, llámese almacenes de electrodomésticos, llámese financieras informales, no sabemos cuánto es el tamaño de la deuda. Y si ya los intereses están altos porque el Banco Central está controlando la inflación, lo subió del punto 75 al 9%, oiga esto, en colonias, y si ahora el gobierno viniera a financiar ese faltante al mercado interno, tendríamos realmente una situación de caos financiero cuando las familias y las empresas tengan que pagar tasas de interés de dos dígitos. Por eso hay que buscar alternativas y las alternativas en orden de prioridad son préstamos de apoyo presupuestario de organismos de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, el Fondo Monetario, pero ellos tienen recursos limitados. Y la tercera opción es esta, que el gobierno salga al mercado financiero internacional que es monstruoso, que es inmenso y que puede dar más plazo y mejores tasas de interés. Pero por nuestra constitución política eso requiere aprobación legislativa. Y en vez de estar yendo año con año a sufrir si el Congreso aprueba o no aprueba, me parece muy responsable que se haya presentado un proyecto de ley para cubrir las necesidades de los próximos cuatro años porque sólo entre intereses y vencimientos amortizaciones de la deuda en dólares vencen en los próximos cuatro años 11.000 millones de dólares. Por eso es falso cuando alguien dijo no, hombre, aprobemos 1.500 o partamos el ayote por la mitad, aprobemos 3.000 porque con eso sobra y basta. No, no sobra y basta. Con los 6.000 que se plantearon originalmente apenas cubrimos el 57% de los requerimientos. No se lograron 6.000 pero se lograron como dice doña Pilar 5.000 millones. Gran avance, buena noticia. Usted arrancó el programa diciendo eso. Lo que los costarricenses necesitamos hoy es optimismo, lo que necesitamos es positivismo. Ojalá que hoy la roja le gane a la roja española porque este país lo puede hacer pero para eso tenemos que poner orden en la casa y una orden es las finanzas públicas y este proyecto nos va a permitir pagar deuda cara por deuda barata. Mi número es que el ahorro mínimo puede oscilar en los próximos cuatro años 500 millones de dólares y ojalá 800 millones de dólares que se pueden dedicar para escuelas para hospitales o para obra pública que hoy está a un nivel equivalente al 50% de la obra pública que teníamos en el año prepandemia 2019. Así como lo explica don Gerardo Corrales es una manera de dejar de pagar deudas tan caras y algo muy importante que menciona don Gerardo y es que la facilidad de don Gerardo además de ser un eminente economista es académico tiene mucha facilidad para explicarnos a los que no somos economistas quizás uno por el trabajo de uno que tiene que estar constantemente revisando números cifras y viendo entrevistas etcétera etcétera que esté un poco un poco nada más un poco muy lejos de ser un experto o un conocedor de la materia económica pero si es importante cuando don Gerardo nos dice que realmente aquí de lo que se trata es que estamos gastando más de lo que tenemos que gastar y eso es porque tenemos deudas muy caras igualmente cuando algunos de manera muy alegre decían no vamos por partes vamos a ir aplicando partidas de 1500 millones bueno pero señores y señoras diputadas por dicha que reflexionaron y todavía más se pueden sumar a esta para darle seguridad a esta aprobación de los 5000 millones y ojalá que al final decidieran los 6000 porque no es tan fácil como irle pedir a a a a financiera del barrio o sea eso es un tema de salir al mercado internacional a colocar estos bonos que no es así como como tan fácil como decir bueno vamos todos los años a colocar 1500 o sea realmente se actúa de una manera muy responsable en la medida en que venga esta aprobación ahora doña Pilar hay algo que menciona don Gerardo que nosotros con diferentes instituciones financieras lo hemos hecho acá en en el programa Horizontes sé que don Gerardo con su programa de economía ya también lo hace pero yo creo que el gobierno debería hacerlo y qué importante que don Gerardo nos lo recordó ahora que la tenemos a usted aquí en vivo en directo en Horizontes para todo Costa Rica la importancia de este la educación financiera el costarricense no tiene no tenemos educación financiera esa esa ayer hicimos un programa sobre el aguinaldo y resulta que hay personas que cayeron en esa tentación de ir este venga ya desde el mes de septiembre venga ya y adelante su aguinaldo le adelantamos su aguinaldo entonces no se ha recibido el treceavo mes y resulta que ya en septiembre algunas personas lo recibieron otras personas que recibimos el día de ayer que tienen que pagar pensión alimentaria hombres y mujeres también que tienen que pagar pensión alimentaria dicen bueno y ahora que voy a hacer con la pensión alimentaria se me olvidó de esto y yo ya gasté el aguinaldo es decir esta mentalidad en escala mínima en escala personal la llevamos a nivel de la sociedad y a nivel país donde estamos acostumbrados a gastar más de lo que tenemos es un compromiso con fechas así al estilo del señor presidente donde podamos contar y le digo porque realmente en todas las administraciones he estado yo con el tema este de los escáneres como decía y la evasión y la delusión fue una de las cifras que mencionó el señor presidente cuando salió el hoy presidente cuando salió del ministerio de hacienda y nos hizo ver la importancia de atacar la evasión y la delusión de nuestro país inclusive mencionando algunos grupos económicos hay un compromiso con fechas para empezar a trabajar y evitar que se siga dando esta fiesta de digámoslo como es lo digo yo no lo dicen nuestros invitados del robo de impuestos de nuestro país o el jineteo de impuestos de nuestro país como se dice popularmente de apilar que cuál es el compromiso hay fechas de trabajo para que los costarrices empecemos a ver cómo se mete en cintura algunos grupos porque no todos son muy poquitos que se han dedicado un día sí y otro también a robarse los impuestos cosa que afecta mucho los ingresos del estado costarricense sí don Esdán definitivamente bueno ustedes creo que escucharon muy claramente a don Rodrigo ya no como presidente sino desde que era candidato él ofreció que iba a poner mucho esfuerzo en cobrar bien los impuestos en evitar la ilusión de evasión en evitar el enorme contrabando que hay en este país que tanto afecta la finanza pública pero en el camino nos hemos encontrado sorpresas muy interesantes por ejemplo cuando en la administración anterior se negoció Hacienda Digital con el Banco Mundial no me pregunte porque en algún momento de la negociación sacaron los escáneres del escenario salieron del escenario porque no sé entonces don Novi Acosta cuando asume como ministro de Hacienda se encuentra esa situación hay que reabrir la negociación con los técnicos del Banco Mundial ya se volvieron a meter los escáneres pero entonces todo eso don Edgar ha venido atrasando y atrasando la aplicación de las medidas este gobierno ha sido sumamente claro y con gran decisión ha dicho nosotros vamos a atacar este problema le voy a poner un ejemplo tal vez pequeñito y ahora don Gerardo me va a ayudar en ahondar los profesionales liberales en este país es decir médicos arquitectos ingenieros periodistas abogados etcétera casi la mitad de los profesionales liberales de este país siguen sin declarar renta aseguran que no tienen lo suficiente para pagar renta y la Contraloría General de la República ha venido insistiendo en la necesidad de poner en orden por ejemplo solo ese sector para citarle un caso y así por el estilo hay otro otro montón de gente por ejemplo que critica que algunas empresas nacionales se metan por ejemplo en el régimen de zona franca verdad y eso también hace que ya no paguen los impuestos como tiene que ser y conocemos algunos malos patriotas diría yo don Edgar cuyo deporte es no pagar impuestos verdad esconder sus ingresos no pagar impuestos sin darse cuenta que con esa actitud lo que hacen es una prensa contra sus conciudadanos y contra el país porque nos quitan los recursos necesarios para poder invertir en la obra pública que tanto necesita la gente así es y lamentablemente no y lamentablemente los vemos hasta presumiendo salen en la revista Forbes tengo el último helicóptero lo más lujoso y otro sale por ahí tengo uno de los yates más lujosos de Latinoamérica etcétera etcétera pero sus empresas reflejan ser utilidades al año entonces no se entiende ustedes me permitirían porque hoy estamos con el asunto este del mundial allá en centro hay algunos cambios me dicen que tengo que ir de una vez de una vez doña Pilar y don Gerardo al corte para hacerlo puntualmente y retornamos para que usted termine y redondear la idea y escuchar a don Gerardo que nos hable al respecto vamos a un corte hasta la cabina central hoy en Horizonte su programa de cultura ciudadana compartiendo con la diputada Pilar Cisneros Gallo y el economista don Gerardo Corrales que nos ayuda a entender la importancia de la aprobación de eurobonos por parte de la asamblea legislativa recuerde somos Horizonte su programa de cultura ciudadana donde no le decimos cómo pensar donde no le decimos cómo opinar promovemos la participación ciudadana y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge que será que siempre veo actuaciones pero después de las denuncias públicas observen ya se intervino en un operativo conjunto de policía municipal fuerza pública migración policía fiscal ministerio de salud patentes de la municipalidad y el INSS y se habla de 35 personas detenidas a raíz del tema de tiendas S y S no entiendo no entiendo por qué no siguen con las cuarterías que se le hicieron públicas a la municipalidad a raíz del COVID cuando intervino con el misterio de salud pero de nuevo son invisibles un día un día de estos la caja costarricense el seguro social por fin suspendió la pagadera de choferes y combustible para andar moviendo gerentes a sus casas pero claro después de estar ciegos durante muchos gobiernos y dichosamente abrieron los ojos ante las denuncias de la prensa todo esto me hace concluir que debe haber un paquete de instituciones a donde se hacen los ciegos y pecan de acallado sabiendo que si hubiera denuncia de inmediato dirán que se corrige o se investiga o sea no queda más que denunciar como locos para que los ilegales sinvergüenzas y alcahuetes queden expuestos no digo condenados porque esa es otra historia larguísima en procesos judiciales que también deben ser denunciados para ver si superan la arterioesclerosis que padecen ah y no nos atengamos a la prensa porque en lo de aldeza o manejo de fondos de pensiones también han estado muy cortos esperando que surjan las denuncias para lavarse la cara lo que no hace falta denunciar es a la señora sencilla que vende empanadas a esa le caen todos unos detrás de otros ahora la novela de Carlos Monge Ana y el mandadero del Irene ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y librería francesa en Barrio Escalante recuerde que esta novela así como el libro de cuentos sueños y verdades puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 0 1 57 si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como Carlos Monge consultoría en Spotify y Facebook Carlos Monge te presento actuamos o hablamos whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos hola soy Emma cuando sea grande quiero ser piloto pero necesito que siempre haya electricidad para poder estudiar mamá dice que en fuerza y luz Marcela y sus compañeros producen su electricidad con energías renovables que Andrés y Carlos trabajan para llevar esa electricidad hasta mi casa incluso cuando hay una avería y que Diana atienda a mis papás cuando necesitan ayuda o un nuevo servicio mis papás me aseguraron que mi sueño está intacto porque en fuerza y luz trabajan todos los días para garantizar la electricidad que necesito compañía nacional de fuerza y luz la energía nos conecta a mí me pasó en la calle a mí en las redes a mí me pasó en el trabajo y a mí en mi casa no es nuestra culpa la violencia sexual es un delito que nos afecta a todas juntas alcemos la voz basta ya de violencia tu voz si importa llama al 911 este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres INAMO los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22 90 4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas en el que nos acompañe vamos a ver retornamos retornamos a Horizonte su programa de cultura ciudadana gracias amigas gracias amigos por la gran cantidad realmente lo hablaba con nuestros invitados ahora muy satisfechos todo el equipo del programa de cultura ciudadana Horizonte yo soy simplemente su director la persona que tengo que salir pero realmente una gran cantidad de mensajes voy con algunos nombres don Randal Ramírez dice excelente el programa de hoy don Abel Sánchez dice maravilloso el programa don Julio Tardecino Espino dice tomando cafecito y escuchando esta cártera ok el amigo Jacona Matata que nunca nos falla muy buenos días doña Pilar don Gerardo he seguido con atención la discusión quería agradecerles a los dos por su trabajo educando a la población con este tema y por la discusión del ejecutivo y el legislativo un punto aparte un punto aparte mi más sincera admiración a doña Pilar por tener que soportar las reacciones de la señora diputada de Nora la esposa de Rolando González ex diputada del PLN y las reacciones de Ariel Robles que estómago doña Pilar muchas gracias la felicito y le dicen por acá educación financiera educación vial y educación cívica es lo que nos falta en Costa Rica gracias a Jacona Matata Fernando Alonso gracias don Edgar saludos para doña Pilar que ella estica de corazón gracias doña Pilar siga adelante dice por acá el tocayo mío Edgar desde Pérez de Lodon don Gerardo soy agrónomo pero me dedico a la ganadería igual que toda mi familia aquí en Peceta en Pérez de Lodon pero que fácil se le entiende a usted la economía usted tiene esa habilidad como decía don Edgar ahora de hacer ver sencillo lo que es difícil como la economía lo felicito siga adelante y gracias por estar en Horizontes este programa lo escuchamos desde hace años y es bueno un programa diferente gracias por esas por esas palabras no voy a seguir con tanto el odio porque pareciera que me estoy perropeando yo mismo don Víctor Valverde dice aquí interesantísimo el tema dice don Víctor Valverde dice el programa de hoy un abrazo cordial interesantísimo el programa dice por acá vamos a ver doña Blanca desde Blanca Gutiérrez desde Pital dice doña Blanca Gutiérrez magnífico el programa don Edgar usted se lució yo honestamente lo felicito eso es todo lo que le puedo decir Carlos Escalante excelente programa sus invitados son de calidad lo felicito don Edgar otro por acá don Gerardo usted tiene la capacidad como ya se dijo de hacernos entender qué dicha debería ir con más frecuencia a la asamblea legislativa para que le explique a los diputados la importancia de contener el gasto y fiscalizar las inversiones Rodolfo Fonseca un lujo del programa bueno no sigo porque si no me dedico a leer mensajes pero muchas gracias a todas y a todos tenemos a don Luis Bonilla Guzmán que también está reportando su sintonía don Luis pertenece al sindicato ANIC del Poder Judicial gracias don Luis Bonilla Guzmán por sus comentarios don Rafael Ángel Guillén Elizondo exdirector de LOIJ también está por acá y bueno vamos a hacerle la palabra a doña Pilar que la hicimos cortada con su exposición que nos hacía para que continúe doña Pilar haga su cierre y para escuchar a don Gerardo adelante doña Pilar muchas gracias don Edgar no más bien a mí me encantaría cederle la palabra a don Gerardo porque vea de las dos inquietudes que la gente más me hace llegar a mí me dice pero doña Pilar explíqueme porque si vamos a autorizar cinco mil millones en este caso o seis mil millones en eurobonos porque es que la deuda no aumenta a mí me preocupa que la deuda aumente me pregunto a la gente pero yo obviamente le voy a decir a don Gerardo que lo explique y lo otro que a la gente le preocupa y dice bueno y qué pasa si no los aprobamos entonces a mí me encantaría que don Gerardo arrancara con esas dos respuestas que es lo que más le inquieta a la gente según lo que yo he podido percibir don Gerardo tal vez usted nos explica claro Gerardo adelante lo escuchamos con mucho gusto la ley es muy clara en su artículo primero el propósito único y exclusivo de esta emisión de eurobonos es sustituir la deuda interna que al ser un mercado más pequeñito es más cara y a plazos más cortos cuál es el ideal nuestro que ojalá con esta ley y con las mejoras que hasta la misma misión del Fondo Monetario resaltó recientemente seamos como Panamá Panamá acaba de hacer una emisión de mil quinientos millones de dólares de eurobonos se la ofrecieron tres veces más logró captar a diez años plazo a una tasa de interés del seis por ciento nosotros tenemos una calificación de riesgo más baja una nota por decirlo así más baja y eso hace que las plazas de interés sean más altas y los plazos más cortos si no se aprueban los eurobonos eso obligaría al Ministerio de Hacienda a venir al mercado interno a cubrir sus necesidades pero eso implica que como el mercado no es su pequeñito tenga que sacar una parte de la plata que ya tienen las familias o que tienen las empresas y eso como decíamos al principio se logra subiendo las tasas de interés y a mí lo que me preocupa es que estamos en una condición mundial de crisis económica y los flujos de caja o sea el disponible de efectivo que tienen las familias y las empresas por la alta inflación que hay es cada vez menor y si además yo le subo los intereses las cuotas de los préstamos a las personas pues o tienen que sacrificar otras necesidades o lo más preocupante es que empiezan a quedar mal atrasarse en sus créditos de la casa de habitación del carro de la empresa y eventualmente porque no ojalá yo no lo quiera que le ejecuten esas garantías yo quería ampliar un poco con lo siguiente escuché a alguien decir mire este cómo es que se van a endeudar más si acabo de escuchar al ministro de Hacienda que hay superávit primario o sea que le sobra la plata al gobierno hay tres formas de medir las finanzas públicas el primero es ese el balance que se llama primario que es ingresos que recibe el gobierno básicamente por impuestos menos los gastos que tiene que incurrir pagando salarios haciendo transferencias para pensiones para el fondo de educación superior pagando deuda pasada pagando intereses invirtiendo en infraestructura bueno resulta de que en los últimos 17 años nosotros teníamos un faltante los gastos antes de intereses eran mayores a los ingresos la buena noticia es que en estos primeros nueve meses tuvimos exceso de ingresos sobre gastos antes de intereses 2.2% del PIB ahí si es cierto que van a sobrar cerca de 1200 millones de dólares pero luego viene otra necesidad hay que pagar los intereses sobre la deuda pasada y esos intereses son altísimos resulta de que en nueve meses nos convierte en ese exceso de plata a un faltante un déficit que se llama financiero en nueve meses de 1.7% del PIB pero el tercer nivel es que además de intereses hay que pagar los vencimientos de la deuda y los vencimientos de la deuda que está mal estructurada ya van por 4.500 millones de dólares al año yo no sé como lo dijo Chávez otros candidatos quieren ser presidente de este país con ese problema de desbalance financiero entonces más bien nos hacen falta los 7.700 millones de dólares que tenemos que ir a buscar anualmente como financiarlos y una opción es esta de los eurobonos que nos va a permitir tasas de interés más bajas una inflación más baja costos de servicios públicos más bajos mayor posibilidad de obra pública y todo esto junto mayor competitividad del país y lo que es más importante mayores oportunidades de empleo sobre todo de mano de obra no calificada que es lo que a mí más me está preocupando y finalmente normalmente nosotros damos por sentado que las cosas se den pero uno que está en esto sabe el sufrimiento el esfuerzo las luchas que se han dado para llegar hasta donde estamos en este tema el día de hoy pues yo quiero reconocer el trabajo de la comisión de económicos tanto los que votaron a favor del dictamen de mayoría como el dictamen de minoría reconocerles que tuvieron la capacidad por el país de ir a negociar a casa presidencial y lograr llegar a un acuerdo no de los seis mil pero de los cinco mil y además agregarle una serie de condiciones que son también en beneficio del país como se decía control de la evasión y reconocer también el equipo de gobierno encabezado por el ministro de Hacienda don Noria Costa por el ministro de la presidencia doña Natalia Díaz por el viceministro de la presidencia don Freddy Morera y obviamente por doña Pilar que a través de ese esfuerzo hemos llegado a esta situación pero yo soy como Santo Tomás de Aquino hasta que yo no vea esta ley aprobada en el Congreso no podemos cantar victoria y ya doña Pilar lo dijo ayer de manera preocupante una señora diputada que tiene todo su derecho presentó treinta y un mociones y eso es como el carretillo de mociones si esto sigue la vía normal en donde el diputado no tiene creo derecho a defender cada moción quince minutos nos van a dar las próximas navidades y no tenemos tiempo la economía no espera entonces ojalá un llamado a don Rodrigo Arias que es el presidente de la asamblea y un líder político de este país para que ojalá porque es una diputada de su fracción se le haga en clara razón a esta diputada de que en beneficio de todos los costarricenses urge salir con ese tema de eurobonos creo que sí y qué bueno que usted haga ese llamado primero felicitando a los que actuaron de manera responsable y que haga ese llamado a las señoras y señores diputados para que actúen con responsabilidad esto es hora de ponerse la camiseta del país realmente aquí estamos hablando del beneficio del país o el perjuicio para todos los costarricenses que somos los habitantes que somos los que vamos a pagar esto me parece que sería lamentable y sí pienso igual que usted don Gerardo será porque andamos por ahí en añitos a mí me asusta cuando las cosas entran a la asamblea legislativa porque todos sabemos lo que entra y nunca sabemos lo que sale hasta el último momento donde veamos ya la habitación la votación perdón los que seguimos las transmisiones de la asamblea legislativa podemos estar tranquilos pero si es importante la aprobación de eurobonos por parte de la asamblea legislativa ojalá y por eso lo decía ahora yo en una parte del programa que este es vital vital generar esa conciencia y que los ciudadanos opinemos libre abiertamente pero bien informados no se vale la desinformación no se vale cuando nos dicen la mitad de las cosas no se vale cuando nos dicen como es eso lo que decía doña Pilar ahora como es esto de que vamos a beber menos pidiendo más bueno es cambiar deuda cara por deuda barata y al mismo tiempo tener recursos para poder invertir que es urgentísimo hay centros educativos de nuestro país que requieren inversión hay delegaciones de fuerza pública que requieren inversión nuestras carreteras creo que los vehículos nuestros son el mejor testigo que requieren inversión etcétera etcétera necesitamos seguir obteniendo buenas calificaciones en el concierto económico internacional con la finalidad de que Costa Rica siga siendo un país también que se vea atractivo para los inversionistas y ahí quería preguntarle una cosa don Gerardo usted considera que con la aprobación de estos eurobonos partamos de la base que se aprueben como están estos 5 mil esto va a beneficiar las calificaciones de Costa Rica a futuro cuando se cumplan con los pagos y se volverá al mismo tiempo más atractivo para las inversiones de compañías multinacionales que buen punto para entender que cuando uno estudiaba en la escuela en el colegio en la universidad recibía notas y a uno le decían bueno corran porque el 10 es de Dios o el 100 es de Dios el profesor decía el 90 es mío y aquí se pasa con 80 así que corran igual en deuda hay agencias calificadoras que miden la capacidad de los gobiernos de atender sus obligaciones los países mejor calificados tienen triple A eso es lo máximo y los países peor calificados tienen triple C que básicamente hoy lamentablemente El Salvador está ahí Argentina está ahí y nosotros que tuvimos una muy buena calificación que se conoce como grado de inversión triple B donde fondos de pensiones inversionistas internacionales podían comprar bonos de Costa Rica sin necesidad de una serie de trámites en esos mercados financieros internacionales por el desbalance fiscal que explicábamos fuimos perdiendo la nota nos fuimos cayendo la nota hoy Costa Rica me da pena decir esto no por los otros países sino porque Costa Rica siempre había liderado hoy Costa Rica tiene una calificación de grado P ¿qué significa eso? que somos y perdón el término pero así se usa en finanzas nuestros bonos de Costa Rica internacionalmente son considerados bonos chatarra bonos basura bonos especulativos que quien invierte ahí tiene que pagar o tiene que exigir perdón intereses más altos porque somos considerados de alto riesgo de incumplimiento de pago de nuestras obligaciones y estamos por debajo de Guatemala estamos por debajo de Honduras estamos por debajo de República Dominicana solo estamos por encima de El Salvador y de Nicaragua y nosotros no estamos acostumbrados a eso este paso que pero don Gerardo yo lo voy a interrumpir un momentito ¿por qué no explica por qué? porque yo le hice esa pregunta privadamente pero ahora sería bueno que se le explicara a las personas que nos escuchan ¿por qué? si Costa Rica siempre ha sido buena paga nunca hemos dejado de pagar ¿por qué nos califican tan mal? Bueno porque en el año 2007-2008 tuvimos otra crisis mundial que fue aquella crisis de las hipotecas y se estableció en el país para evitar un desempleo masivo un plan de salvamento un plan escudo y se aumentó el empleo en el sector público para absorber los desempleados del sector privado pero la idea es que eso iba a ser transitorio y que los gobiernos siguientes iban a reordenar el Estado no lo hicieron sino que empezamos a aumentar los gastos por encima de los ingresos y ahí empezó el problema como cualquier familia cualquier empresa que empieza a tapar sus huecos con las tarjetas de crédito pasamos de una déuta respecto al Producto Interno Bruto lo que se llama nivel de apalancamiento del 28% llegamos a estar en el año 2018 en el 70% estuvimos a borde del abismo a punto del abismo en el 2018 cuando el gobierno de turno tuvo que acudir ya a lo último que son letras del tesoro el Banco Central tuvo que hacer una emisión de colones sin respaldo para que el gobierno pudiera pagar aguinaldos para que el gobierno pudiera pagar pensiones etcétera etcétera esa situación se ha venido mejorando y hay que decirlo por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que emitió la factura electrónica amplió el IVA a los servicios reformó algunos impuestos ¿verdad? pero todavía nos queda un tema pendiente y es la reforma del Estado y esto es importante decirlo de los 18.700 millones de dólares el 25% se va en transferencias para pensiones con cargo al presupuesto para el Fondo de Educación Superior para programas sociales el otro 25% se va en remuneraciones el otro 25% se va en pagos de deuda pasada un 18% se va en pagos de intereses y oigan esto de los 18.700 millones de dólares solo estamos dedicando el 5% para inversión en infraestructura escuelas colegios hospitales lamentablemente lo que pasó en Cambronero no fue por casualidad eso nos puede pasar en cualquier momento porque el nivel de inversión de obra pública hoy está un 50% de la inversión de obra pública que tuvimos en el 2019 hay un problema de puentes hay un problema de carreteras hay un problema de puertos y precisamente los de bonos lo que vienen a hacer es a liberar recursos o es a tener condiciones financieras más atractivas para entonces mejorar el tamaño y la calidad de la inversión en obra pública muy interesante la explicación y muy clara dice por acá el doctor Carazo lo felicito por la explicación don Gerardo yo soy médico y como médico no sé nada de economía así es que he estado calladito y por eso no quería interrumpir a don Edgar ya en la parte final le digo lo felicito siga así trabajando por Costa Rica y doña Pilar usted no se arrugue ante las majaderías de algunos diputados usted tiene el respaldo del pueblo dice el doctor Carazo otro por acá doña Ingrid dice lujo de invitado lástima que no tenemos en la asamblea legislativa a un diputado de la categoría de don Gerardo oiga don Gerardo lo quieren mandar a usted a la asamblea legislativa sería la cereza del pastel sería la cereza del pastel en un nuevo gobierno así trabajando por nuestra amada Costa Rica le dice doña Ingrid por acá muy bien don Carlos Escalante dice excelente programa lo felicito un programa de lujo dice por acá Evelyn Richmond dice escuchándolos da gusto saber que hay costarricenses que si entienden la responsabilidad donde se habla sin ofensas y donde realmente se puede justificar por qué hay que tomar decisiones dolorosas sí pero es como pagar la tarjeta de crédito como dijo don Gerardo ahora y dice nuestra calificación financiera es fruto de la incapacidad de los programas del PAC fue muy consistente dice Hakuna Matata le pido disculpas a todas las personas porque no voy a poder leer todos los saludos y todos los reportes buenos días saludos excelente programa por las personas las personas fallamos por nuestra ignorancia otro por acá Randall Sánchez dice tiene razón don Gerardo y doña Pilar tenemos que ser conscientes de que hay que pagar la fiesta y además de eso doña Pilar trabaje para que se reciba educación financiera desde los centros educativos doña Pilar don Gerardo nos quedan tres minutos de programa yo se los cedo a ustedes para que vayan haciendo una especie de reflexión de cierre doña Pilar la escuchamos con atención muchas gracias don Edgar vea yo nada más quiero decir a los costarricenses eso las deudas y los intereses que esas deudas generan hay que pagarlas sí o sí ese es nuestro compromiso país aquí la pregunta es ¿queremos pagar lo barato o queremos pagarlo caro? obviamente queremos pagar lo barato y por eso es que los eurobonos van a ayudar a hacerlo más barato yo le pregunto a la gente ¿quién de ustedes se arriesgaría a adquirir un préstamo para pagar una casa digamos a cuatro o a cinco años plazo y eso es lo que nos pasa en Costa Rica nuestra deuda es a demasiado corto plazo y hay que repagarla y volver a conseguir un préstamo cada corto tiempo y eso hace que la deuda sea muy cara entonces costarricenses confíen en que estos eurobonos es lo mejor que nos puede pasar porque vamos a evitar que suban los intereses que suba el costo de la vida que suba los préstamos y que suba el costo del dólar y yo le agradezco a mis compañeros diputados porque después de mucho tira y encoge de mucha discusión y de mucho pensamiento han entrado en razón de que esto es lo que le conviene no al gobierno sino al país entonces ese es mi mensaje final muchas gracias don el ya nos gracias doña Pilar ya nos está poniendo la musiquita don Gerardo Corrales para que se despidan nosotros muy agradecidos no muy rápido el país necesita en este momento estadistas una visión para dejar los colores partidarios dejar el pensamiento electoro de que no tengo que ayudar porque vienen las elecciones municipales y se ayuda al gobierno que me va a ir mal en la elección municipal necesitamos gente que piense más allá y en este momento creo que es un momento crítico y un llamado para que en el pasado no nos han creído en los mercados financieros ya se sacó un comunicado que llegamos a un arreglo entre las acciones de 5 mil millones pero por favor en el plenario voten el proyecto no le metan más piedras al camino con el tema este de 31 mociones limpien la cancha y aceleren la aprobación para cumplir con el compromiso que se anunció localmente y mundialmente gracias don Gerardo Corrales gracias doña Pilar Cisneros dice la señora viceministra de gobernación la licenciada Marlene Luna dice excelente programa don Ergan mi respeto a los expositores es por el país las banderas deben ser depuestas cuando se trata de la patria nos vamos amigos este programa estará completito en unos 40 minutos en el facebook del programa radial horizonte buenos días y hasta mañana los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22 90 4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas a mí me pasó en la calle a mí en las redes a mí me pasó en el trabajo y a mí en mi casa no es nuestra culpa la violencia sexual es un delito que nos afecta a todas juntas alcemos la voz basta ya de violencia tu voz si importa llama al 911 este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres INAMO Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos Recuerde todos los martes aquí en Horizontes su Programa de Cultura Ciudadana a las siete y veinte de la mañana el programa La Voz Médica Unión Médica Unión Médica Nacional somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica Unión Médica Unión Médica Unión Médica Es un millón nacional CIGS Centro noventa y seis punto tres Póngala unión Médica Unión Médica Unión Médica Unión Médica